El dictamen online El dictamen online Bueno, Madison siempre preocupado por la preservación de la naturaleza y la ecología solicitó a algunos de nuestros alumnos que fueran a la isla a realizar trabajos de limpieza en general Si año con año se preocupan por la preservación y por el cuidado de la ecología no nada más dentro del instituto sino hacia afuera Platícanos, ¿qué hiciste en la isla? Recoger basura ¿Qué encontraste? Pues de todo, bolsas de plástico, botellas, de todo ¿Por qué lo hiciste? Porque fue una actividad propia de la escuela y también porque te interesaste en el medio ambiente Sí Fue algo lindo porque fue algo sobre la naturaleza y estuvimos recolectando basura y pues encontramos botellas de cerveza y de tequila que es algo extraño encontrarse en una isla Pues la verdad, como un consejo, yo diría que no tiraran basura digo, hay varios lugares como para tirar basura y la verdad ya en Veracruz ya está incrementando los lugares donde puedes tirar basura y pues yo, ¿qué diría? Pues la verdad fue una experiencia demasiado bonita porque pues nunca, como usted dijo nada más la veíamos de lejos y uno no sabía lo que se siente estar ahí y aparte fue una sensación de satisfacción al saber que ibas a ayudar o a proteger más bien al medio ambiente de esta manera ¿El llamado es para que no contaminemos nuestra casa? Pues claro, para que no contaminemos nuestra casa, para que seamos más responsables en donde tirar la basura y pues sí, para eso están los botes, ¿no? ¡Gracias!